Esto es exclusivo para César Bass El que sabe desde el momento Ay mira quien te ve 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 Ay mira quien te ve Ay mira quien te ve Ay mira quien te ve Yo se que tu quieres que te Que tu es mujer pero no yo se que Que tu quieres que te ve si 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 Que lo que Dime si quieres que te hago lio No sube una palicora en tu youtube porque su bello Tu quieres que yo te falta mas de lo que te partio Si si y tiro pa tu marido Quien te ve Ay si mami bebe 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 quien te ve Oh tu te ve que te ve que a que Oh tu te ve que te ve que a que Oh tu te ve que a que Oh tu te ve que a que Pero mami no creia que era de familia Dejo que tu te la viva yo soy yo a lo que tu Tu conoces mi sistema me gusta la adrenalina Yo toco con eso con los otros no Tengo mujer también blue pero bebe no deludiques Que tu esta conmigo que de eso yo lo voy a Esa piel es transparente tu sabes de mi actitud Diga que si ponen cara jura que la guava sea eh No digas na que tu eres la que me gusta ni esta con gasa O sea que a mi me gusta la go Ahora que yo tengo un alcohol pero quiero un atajo Una vez tuve una taura y la cambié por una glo No digas na que tu eres la que me gusta No digas na que tu eres la que me gusta No digas na que tu eres la que me gusta Ay mira quien te ve que bebe Y mira quién te ve 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 D.C.R.A.P.E.L.O.M.E.L.B.J. Produciendo el mejor de la nueva Davey Te voy a decir 617 R.B. E.P.T.A.J.E. Yael Kanye E.P.T.A.J.E. D.C.R.A.P.E.L.O.M.E.L.O.M.E.L. D.C.R.A.P.E.L.O.M.E.L. D.C.R.A.M.E.L.